¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Grada 101. Como cada lunes, su sitio, su casa del deporte sevillano. Hoy hay mucho que analizar, tanto del Sevilla Fútbol Club como del Real Betis Balompié. Por eso tenemos una mesa espectacular. Lo digo muchas veces, muchos lunes, pero la de hoy sí que va a ser difícil de superar. Como decimos, vamos a tratar esa derrota del Sevilla en el Camp Nou con ese planteamiento de San Paoli que ha generado tanta polémica, tantas dudas. Y como no, esa derrota del Betis el sábado con esa acción polémica de Luis Felipe, esa expulsión, esa sanción que le puede caer al jugador del Betis y esas quejas por parte del conjunto verde y blanco. Además, analizaremos y estaremos con un miembro del club náutico de Sevilla para hablar del Winsur. Un deporte que parece que nos coge de lejos aquí en Sevilla, pero oye, tenemos a gente referente en el panorama nacional. Y por supuesto, hablaremos también de nuestro fútbol femenino y de nuestro fútbol provincial. Sin más dilación, vamos a arrancar ya porque hoy tenemos mucha tela que contar y quiero que conozcan a una mesa absolutamente espectacular. Empezando por mi compañero y amigo Leandro Iglesias de la Sexta. Leandro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas. Encantado de estar aquí. Ha dado el fin de semana. Eres el primero que repite aquí en Grada 101, ¿eh? No se nota la categoría. No, no. Tú sabes que aquí estoy encantado. Hoy además creo que el cartel es de lujo. Me ha encantado todavía, pero nada. Tú sabes que cuando tú quieras yo estoy con vosotros. He tenido que llamarte para acompañar a los otros de la mesa porque había mucha categoría. Oye, ha dado mucho de sí el fin de semana en el Sevilla-El Betis. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Y en ninguno de los dos casos, ninguno de los dos equipos ha conseguido ganar. Ayer, lo más reciente, lo del Sevilla, pues muy mal. Muy mal, sobre todo la segunda parte. El caso del Betis, pues mal, porque ya son dos partidos seguidos en casa sin sumar puntos y sobre todo un partido que aparentemente era de los... Bueno, aparentemente no. Son de los que el Betis evidentemente tiene que ganar. O sea, te meten cuatro goles en tu campo, bueno, pues es que tampoco se puede sacar nada positivo, ¿no? Tema, tema, tema para debatir. Ah, y también tenemos hoy con nosotros a otro maestro para mí porque fue un poquito el que me introdujo en esto. Don Enrique Olivares de Radio Televisión Española. ¿Qué tal? Muy buena. Muy buena, Fran. Qué buenos recuerdos cuando comentas eso. Hace unos pocos años me estaba dando... Hace 11 años de eso, ¿eh? Ojo, ¿eh? Qué maravilla, ¿eh? Eras tú un pipiolo y fíjate cómo está allá, ¿eh? Y fíjate, aquí estoy... Un auténtico fenómeno, ¿eh? Con el privilegio de tenerte aquí en la mesa. El privilegio para mí, el privilegio está con Leandro y con Ismael, que son dos de mis maestros, sobre todo Ismael. Te hemos tenido, Enrique, porque aquí hay mucha tela que he cortado y esto hoy estaba en la presentación de Ayose, pero lo del Betis el otro día hay que analizarlo. Sí, sí, lo vamos a analizar porque, como decía Leandro, es complicado analizar ese 3-4 en un Betis que en casa, bueno, está fuerte, ¿verdad? Que últimamente no gana, pero empezó ganando la liga, pero lo del otro día fue sorprendente, ¿no? Que un Celta que venía con la soca al cuello te meta 4 en tu campo, te dice un poco la grandeza del fútbol y un poco también que el Betis no está bien. El fútbol del Betis no... El Betis no hace el fútbol que hacía el año pasado por estas fechas y lo está acusando este año, ¿no? Son jugadores clave que no funcionan y lo está acusando este año. Efectivamente se ha hablado de ese bajón del Betis y de esa acción polémica entre Luis Felipe y Aspas. Y el hombre que más cerca estaba de esa acción y que es el maestro del periodismo deportivo en Sevilla por excelencia, Don Ismael Medina. Muy buena, placer y maestro solo hay uno que es José Antonio Sánchez Araújo. No llego yo a esa categoría, no hay muchos más compañeros que se le puede poner ese apodo, pero maestro solo hay uno en Sevilla que espero que siga teniendo ese... Le sigamos llamando maestro porque significa que está buen asunto. Para los de mi edad, tú eres la referencia, Ismael. Que va, lo único que soy viejo y tú eres muy joven, lo único que tengo son años, poco más, poco más. Ismael, ¿qué sensación sacas de...? Bueno, hablaremos del Sevilla ahora, de esa nota de la Cano, pero tú que estuviste muy cerca de esa jugada, ¿qué sensación? Bueno, yo creo que hay que diferenciar la expulsión de Aspas, muy claro, error del VAR, tiene que llamar al árbitro y eso no es roja, no hay agresión. Yo entiendo que el árbitro en el campo pueda confundirse, no entiendo que el VAR no lo llame. Para mí, error Garrafal. Segundo apunte, Luis Felipe no puede cometer esos errores, no hay que disculpar siempre al jugador. Tercer aspecto, yo entiendo que el Betis proteste, no marca el resultado esa jugada. Cuarto, lo digo tal como lo siento, el jugador de fútbol, el jugador de fútbol. Aspas se tira, pero como se tiró Ruiz Val en aquella jugada, como toda la vida le dio, el jugador se tira cuando siente un contacto. Está bien, no. Yo lo critico, sí, pero el fútbol es y seguirá siendo así, lo que no podemos convertir ahora todo en un buenismo, que debería cambiar. Efectivamente, empecemos todos desde el primero hasta el último, pero Aspas se equivoca tirándose, formándose show, pero lo hacen, desde yo ya llevo 32 años en este mundo, lo habré visto un millón 500 mil veces de todos los equipos. Y repito, no lo halago, simplemente analizo, que lo he visto en muchas ocasiones. Iba en contra de tu discurso, el de Ángel Aro esta mañana, que decía que eso de que el fútbol es para listo, que hay que dejarlo en otro lado, que aquí se está hablando de trampa. Pero vamos a empezar analizando lo más reciente, que fue la derrota del Sevilla en el Camp Nou por tres goles a cero frente al FC Barcelona. Leandro, ¿qué te pareció el partido? A priori un planteamiento que, bueno, se puede esperar que uno va a encerrarse al Camp Nou, pero demasiado defensivo, ¿no? Y yo, a ver, entiendo que al final hay una estrategia por parte del entrenador y por parte de su cuerpo técnico, nadie va a descubrir al Barcelona. Además, esta semana jugó contra otro equipo sevillano, muy cerca del Sánchez Pijuán. Y a mí, personalmente, me sorprendió un poco, ¿no? El planteamiento de Sampaoli, demasiado replegado, el equipo demasiado metido atrás. Y es verdad que al principio del partido daba la sensación de que había solvencia. Además, ponderamos mucho la labor de Badé en ese centro de la defensa, pero es verdad que el Barça poco a poco iba ganándole terreno y al final, bueno, pues, desarboló al Sevilla. Tampoco vi soluciones. Vi la imagen que yo creo que ha sido la que ha dado la vuelta en todas las televisiones, que es la de, no sé cómo llamarle, porque lo de papelito se queda muy corto, ¿no? Era una carta casi, ¿no? Era un prospecto. Ya me ha pasado otra vez. Un prospecto. Bueno, yo creo que... A mí me parece un error garrafal. Yo creo que el fútbol lo queremos inventar y una cosa es una anotación. Y, bueno, fue un detalle secundario para mí, que es una mala imagen para un club como el Sevilla. Y el partido me descubre tres cosas. Primero, el planteamiento erróneo de Sampaoli, porque quiere tener la pelota y el Sevilla no defiende bien, ni con pelota ni sin pelota. Segundo, vuelve a demostrarse por Enés y Bávez que el Sevilla tiene una mala plantilla. Una plantilla pobre, ¿no? Quitémoslo de malo. Una plantilla pobre. Porque vía el mismo Sevilla que con Lopetegui jugó ante el Dortmund, jugó ante el Barça, jugó contra el Manchester City, un equipo menor. Que el Sevilla, a día de hoy, es un equipo menor, con muchas carencias... Bueno, ha sido el plano de ajo recetar por dentro, lo que ha conseguido, la verdad, bastante bien. Pero venía con buenas sensaciones, ¿no? No, venía con buenos resultados. Pero te sorprendió un planteamiento tan defensivo, Enrique. O sea, ya sabemos que tú vas al Cano a defenderte, porque el poderío ofensivo del Barça, pero tan defensivo, casi renunciando al ataque. Es que me ha parecido muy mal Sevilla. El tema defensivo es... A mí no me gustó el planteamiento, porque si tú no sales con velocidad, es imposible llegar arriba. Pero al final, este Sampaoli ya lo vi en la primera etapa. Él fue a Turín a jugar con un falso 9. A él, lo que pasa es que en aquel Sevilla, él tenía salida de pelota contra mí, tenía buena defensa, tenía en Sonsi, tenía a Sarabia y a Vitolo. Este Sevilla, yo creo que lo que deba hacer Sampaoli, que había hecho cosas positivas en los últimos partidos, es primero mentalizarse del equipo que tiene. El Sevilla tiene un equipo con una defensa pobre, de calidad, y lo único que tiene para mí ahora mismo es que tiene velocidad y que puede tener cierto criterio con la pelota. Entonces, o sales con eso hasta donde te dé, o como quieras jugar replegado, ni tienes la pelota, ni sabes defenderle. Cayeron un 3 en la segunda parte, pero le podrían haber caído 5. Y otra cosa que le eché en falta ayer al Sevilla, no tuvo carácter. En el fútbol hay que tener carácter para pelear por el partido. El Sevilla se dejó ir y prácticamente fue un equipo sin alma. Por eso te digo, Enrique, ¿a ti te sorprendió? O sea, ¿te esperabas un Sevilla mejor con la sensación de que fuera que llegamos? Es muy complicado que de la noche a la mañana un Sevilla vaya al Noucán y si no ha sorprendido y no ha ganado en 20 años con equipazos, auténticos equipazos con los que nos iba el Sevilla, con este equipo, como dice Ismael, no sé si decir pobre o de la tabla del 10, puede quedar el 10, puede quedar el 12, puede quedar el 13, pero que el Sevilla no pueda aspirar a quedar el quinto, por mucho que estén diciendo, no, es que hemos ganado dos partidos seguidos, es que el Sevilla hoy por hoy está en un sitio, ya llevamos 20 partidos de liga, en 20 partidos ya no puede decir, no, es que ha empezado, 20 partidos ya se ve lo que una plantilla te puede dar. Yo ayer viendo el partido veía que dijo, bueno, el Sevilla jugando así es imposible que quede 0-0, porque el Barcelona siempre te cree alguna, Bono es un fenómeno, pero siempre no va a estar para hacerte paradones como hizo en la primera parte, y entonces todos sabíamos que el Sevilla salió a no llevarse una goleada, vamos a intentar que pasen los minutos, y oye, ¿por qué no? Faltando 15 minutos, vamos de 0-0, ¿por qué no le vamos a dar un susto como planteó el Getafe hace dos semanas? Hay una cosa muy clara, el foco en San Paolo yo creo que nadie puede defender su planteamiento porque fue erróneo, a mí por lo menos debatir sobre cosas ridículas no lo entiendo, después vamos a rascar un poquito más, este Sevilla, yo lo he visto, no competir contra el Borussia Dortmund, no competir contra el Manchester City, fue ser muy inferior al Atlético de Madrid, al Barça en el Sánchez Pihuán, es un Sevilla con problemas, con problemas que con Lopetegui ha culado sufría, que cuando quiso ir a presionar arriba sufría con carencias, esto lo tiene que interpretar San Paolo, y que no lo disculpo porque ayer cometió muchos errores, pero es que se demuestra una realidad, que el Sevilla ahora mismo lo que le da es para pelear por la permanencia, a día de hoy, esa es la realidad, por mucho que tú ganes dos partidos consecutivos en Liga. A mí yo creo que es que el mensaje también que se ha mandado, o de lo que se ha visto y de lo que se ha creído realmente, ha sido erróneo, es decir, dos partidos en casa, gana, y es que yo, y nosotros que hacemos muchas encuestas postpartido, que es un pequeño medidor, la gente estaba ya pensando en que todavía había posibilidad de llegar a Europa, y que estaba a 10 puntos del Betis, yo creo, por tenerlo como referencia también, de posición europea. Esa euforización con la que está cayendo, con la que ha caído, y con la realidad del Sevilla, que estoy completamente de acuerdo con Inmal, que son resultados, o sea, que al final, esos son resultados, pero la realidad del juego es completamente diferente, y la pobreza de recursos ahora un poquito mejor. Ahora quizá, pues te puedes apoyar en que, puede haber jugadores que te puedan desequilibrar un partido, como el caso de Brian Hill, puede haber en el centro del campo recursos para que Fernando no esté tan solo, en fin, o campo, la lucha, la entrega, pero bueno, eso no quita que el conjunto, al final, te haga ver la realidad, y lo que decía también Enrique, cuando tú ves un equipo durante 20 partidos de una temporada, ya sabes más o menos dónde va a estar, más o menos, y por lo que va a competir, entonces yo creo que ahora mismo, el que piense que el Sevilla, por ganar dos partidos en casa, y ganarle al Elche, un equipo que prácticamente está en segunda división, que se quedó con un jugador menos, que es lo más reciente, puede sacar pecho alegremente, está muy equivocado, yo creo que el Sevilla va a sufrir hasta el final, cuidado que ahí abajo además hay equipos, primero están los que están acostumbrados a estar, y luego los que vienen, que tienen que salvarse como sea, tipo Valencia, que es un tipo Sevilla, entonces, cuidado con la situación, y cuidado con sacar pecho, pero está a dos puntos, es que además, yo siempre digo que el aficionado, en Andalucía en general, y en Sevilla en particular, es muy pasional, para lo bueno y para lo malo, pierdes contra el Giron, y estamos descendidos, gana al Elche y vamos a Europa, ahora va al Cano, y entramos en lo de siempre, que pierde allí, que no compite, y además ya entramos en todos los detalles del planteamiento, el Sevilla, para lo único que le da, es para quedar por encima del último que ha descendido, hoy, y esa es la realidad, a partir de ahí, que cada uno, en fin, viva como quiera cada partido de su equipo, pero que la realidad, la realidad, y lo que desprende el equipo, cada jornada es esa, y además, con una serie de subida, bajada, subida, bajada, subida, bajada, vamos a interpretar ya la realidad un poquito, porque si no, vamos a perder mucho tiempo, yo creo que el que no interpreta la realidad, creo que el problema es que se confunde, se está confundiendo mucho en los últimos años, el periodismo, el periodista con el aficionado, y son mundos distintos, uno ve al Sevilla, cuando un equipo gana mucho, es porque hace muchas cosas bien, otra cosa es, que te guste uno el estilo, eso es opinable, lo que nunca es opinable en el fútbol, son los resultados, y el Sevilla, cuando ganaba mucho con Lopetegui, es porque tenía mucho más virtudes que defectos, esta temporada, cuando pierde mucho más que gana, es que tiene muchísimos defectos, y pocas virtudes, a partir de ahí el fútbol te da sorpresas, claro que te da sorpresas, ahora, el Sevilla tiene una realidad en Liga, que es no pelear por el descenso, y Sampaoli, tiene que tocar teclas, contra el Cádiz, el Elche, el propio Asosuna, pues se vieron detalles positivos, ayer dio un paso atrás, en imagen, no en la derrota, a partir de ahí yo, que el partido de ayer, te enseña, que Fernando si está sano, tiene que jugar, que tú ya tienes extremos, y tienes que intentar jugar, con Brian Gil y Ocampos, o con la Mela, pero no te sorprende, Ismael, que con, digamos, con un poco de confianza, un poco de aire que había cogido el Sevilla, y con los jugadores que tenía, con Ocampo, con Ocampo, y Sampaoli salga tan defensivo, o sea, que es lo que pretendía Sampaoli, porque decía Fráquite al final del partido, a Ocampos, y a Brian Gil, lo que se tiene es esperanza, no certeza, Ocampos ha llegado, debe jugar cero minutos en el AYAS, Brian Gil, no ha aparecido todavía en el Sánchez Pijuán, hablamos de suposiciones, no de certezas, las dos únicas certezas que hay en el Sevilla, o las tres para mí, son Bono, Fernando, Fernando y Acuña, perdón, esos tres son la única certeza, que salvo que estén enfermos, tienen que ser titulares, el resto, podemos debatir, si Navas está bien, debe jugar, entonces, que a mí, que en el estilo, entiendo que el Sevilla es mejor, con Ocampos, y con Brian Gil, un 9, para mí sí, pero, son opiniones, no certezas, porque el Sevilla, en 20 partidos de liga, está luchando por no descender, esa es una realidad, y Ocampos, en el AYAS de Ásterdam, no jugaba, a mí me gustó Ocampos, sí, pero no jugaba en el AYAS de Ásterdam, ¿no? No, no, Enrique, a dos puntos de la defensa está Sevilla, se había restaurado esa euforia, de la que hablaba Leandro, el problema es lo que dice, es lo que decía Leandro, que hay equipos, que están ahí abajo, y saben perfectamente, manejarse en esa situación, incluso la afición, se sabe manejar en esa situación, y hablo por ejemplo, del Cádiz, el Cádiz sabe que va a estar ahí peleando, hasta el último suspiro, y si baja, pues hemos bajado, porque no tenemos calidad, para estar en primera, pero lo tienen asumido, la afición también, llenan el Carranza, van de amarillo, aprietan con su equipo, mueren hasta el último minuto, pero el Sevilla, la afición viene de lo que viene, la afición viene de levantar títulos, un año, otro año, otro año, y de pronto, en un año, te ves, de pelear la liga, pero la gente lo tiene asumido, no, 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 la gente en el campo, yo estoy seguro lo tiene asumido, yo creo que, lo han asumido más tarde, los dirigentes, que el público, otra cosa que el público, si ve, que juegan mal, protesta, pero, yo, perdonad, y yo, por ejemplo, he escuchado ayer, la declaración de Pacheta, después de ganarle la Real Social, el momento más alto, es cuando bajan más la pelota al suelo, vamos a sufrir hasta el último partido, lo tienen claro, el Cádiz lo tiene claro, todos lo tienen claro, eso es lo que yo quiero decir, sin embargo, dentro del Sevilla, dentro del Sevilla, pero dentro del Sevilla, es decir, gente que lleva toda la vida, toda la vida, toda la vida en el club, y la ha visto de todos los colores, cuando los ves y hablas con ellos, te dicen, no, si vamos a quedar del 14 para arriba, cuidado, pero sin despeinarnos, estos son los típicos, que se mezclan, yo no estoy de acuerdo con eso, porque con los pierdos dos partidos seguidos, si venimos del lío este, que el Barcelona lleva desde el 2009, sin sacar puntos ahí, está a dos puntos, Leandro, desde el censo, pues ya está, el Sevilla, que está a dos puntos, y es verdad que se ha destilado un poco la idea, me sorprende la confianza, o el que hayamos pasado, porque si es verdad que en el parón, había muchos más fantasmas, pero que luego, esa euforización, por dos partidos, que el equipo le ha ganado, al Cádiz y al Elche, en casa, que es una obligación, eso no es, no estamos hablando de que hayan hecho, que sea una proeza, en la situación en la que está el Sevilla, es una obligación, hoy por hoy, y es más en las circunstancias de su equipo, actualmente, que se saque el pecho con tanta tranquilidad, y que desde dentro, se traslade, que no hay miedo ni inquietud, y que esto ha sido pasajero, yo no estoy de acuerdo, porque es que el análisis, perfecto, como siempre y certero, de Ismael Medina, del equipo, es claro, o sea, esas son las perturbaciones que hay, y lo que tienen, y lo demás hay muchas incógnitas, los que aparentemente pueden sacar esto, ¿tú lo ves sufrir hasta el final? No puedo decirte que vaya a sufrir hasta el final, pero sí te puedo decir que, como no enlace 3-4 victorias, en tramos de 6-7 partidos, sí va a estar sufrido, Yo creo que el equipo lo tiene que pensar, es cada partido, utilizando la frase de Simeone, cosas positivas que me ha dejado, el último tramo de San Paolo, el equipo físicamente está mejor, cuando ataca llega con más gente, al área contraria, eso sí, ahora le va a meter, Bradian Gilio, Campos le dan potencia, y uno contra uno, recursos, en ataque tiene más, a partir de ahí, yo creo que va a sufrir, yo creo que va a sufrir, pero porque creo que este año, la zona del descenso, me puede dejar mal la segunda vuelta, va a estar muy peleada, porque yo vi al Mallorca, y es un equipo muy sólido, vi al Valladolid, y sabe lo que quiere, y ha encontrado, a un delantero, que ya le ha ganado dos partidos, porque el Cádiz, sabe lo que quiere, porque el Getafe, sabe lo que quiere, y el Sevilla, tiene que saber manejar la ansiedad, la ansiedad, la ansiedad, del peso, de los últimos 20 años, a partir de ahí, lo que tiene es, nombres que en el pasado, marcaron diferencia, y que tienen que demostrarla ahora, y uno del Sevilla, no tiene que pensar, en la Europa League, si le gana al Mallorca, va a ir con más aislada, al Europa League, si no le gana al Mallorca, va a ir al Europa League, ahogado, entonces, yo creo que tiene que pensar, en ganar el siguiente partido, más que pensar en el futuro, porque la realidad de hoy, del Sevilla, es que necesita hacer muchas cosas bien, para ganar los partidos, que no le están superando al resto. Eso es lo que quería preguntaros, lo de ayer, es un paso atrás, como decíamos antes, de un equipo que puede estar ahí, intermedio, que no va a sufrir, o es una demostración, de la realidad del Sevilla, que está a dos puntos de... Yo creo que es un baño de realidad, es decir, aquí vamos a intentar, que no nos llevemos el saco, los cuatro o cinco goles, vamos a aguantar, lo he dicho antes, vamos a aguantar, que pase el tiempo, e intentar darle un susto, en los últimos minutos, cuando el rival, se ponga un poco nervioso, porque va a 0-0, y la fricción empieza a apretar, que es lo que intentan hacer los equipos, cuando van a los campos, que dice tú, vamos a intentar llegar incluso, con 1-0, faltando 15-20 minutos, y más él, para ver si le damos el susto, con el 1-1, y suena la flauta, pero claro, el Barcelona, te machaca con la posesión de balón, y en el momento que te marque un gol, se te acaba el invento. Para eso, para jugar de la forma, que ayer querías jugar en Sevilla, tienes que defender muy bien, tener jugadores de primer nivel defendiendo, o como lo hizo. Y eso que se ha elogido a Badé, se ha elogido mucho más. Pero bueno, hay que interpretarlo, Badé ha estado bien, desde que ha llegado a Sevilla, hago una buena nota, para un Sevilla, peleando por el descenso, eso es una realidad, él ha estado mucho más solvente, que ni a un su, eso es una realidad, a partir de ahí, con qué quieren medir a Badé, yo lo mido con lo que tiene el Sevilla, no lo mido, ni con Diego Carlos, ni con Escundé, ni con Rami, es decir, con eso no los mido, tampoco voy a ser injusto, no halagos, yo me ha parecido, un defensa que ha dado la cara, ha estado solvente, en un Sevilla, pobre y en un momento delicado, a partir de ahí, lógicamente, ni es Cundé, ni es Diego Carlos, por uno pagar una pasta, en la zombila, y el otro es titular, en el Barça, por cierto, creo, que cada vez nos estamos equivocando, más en esta sociedad, cuando yo leo, que Cundé tiene que poner un Twitter, pidiendo disculpas, por ser un gol, es que entonces ya estamos los, es decir, Cundé dio un rendimiento, sobresaliente, cuando jugó con la camiseta, en el Sevilla, cuando juega en el Barça, celebra un gol, claro, juega en el Barça, si mañana me firma, la cesta, me busco Leandro, estoy contento, cuando di una noticia, no estoy triste, porque estaba antes, en Media Pro, en Movistar, no, es que, creo que al final, estamos en un buenismo ridículo, que Cundé, celebró el gol, porque juega en el Barcelona, cuando estaba en el Sevilla, celebraba los goles del Sevilla, y su rendimiento, fue muy bueno, pero yo es que esta mañana, cuando lo leí Leandro, me está sorprendido, pero alguien se está quejando de, bueno, a ver, aficionado en el mundo del fútbol, ya sabemos que, pero alguien se queja de que Cundé, celebrará un gol ahí, yo no quiero hacer de Ojo del Diablo, aquí, ni mucho menos, ni tampoco cuestionar, evidentemente, que cada uno se exprese como quiera, en un campo de fútbol, sí que es verdad, que hay una efusividad, muy notable, o sea, que te va desde el medio del campo, que es donde tú estás, corriendo, a celebrarlo, hombre, y que si puedes hacerlo, un poquito más controlado, pues yo creo que tampoco pasa nada, yo creo que tampoco pasa nada, porque hace nada, era jugado del Sevilla, y bueno, si tienes ese cariño, vamos a ver, yo por ejemplo, debatía mucho, y pongo el ejemplo del gol de Sergio Ramos, yo conozco a Sergio Ramos, tú viste los planos, es que hay un plano, desde abajo, que se ve perfectamente, que es que la carrera que da, es casi desde su área, parece que ha ganado la Copa del Mundo, pero yo es que, igual, que sí, que entiendo, que aparte es un jugador, que no es de la cántara del Sevilla, si nos ponemos ya a pensar, es sevillismo de verdad, es que a Sergio Ramos, lo mataron, por celebrar un gol, que marca, de la Supercopa de Europa, es que yo creo que el jugador, yo me pongo en la piel, de ese futbolista, que estoy, el partido está apretado, marcas el primero, estás a ocho puntos del Real Madrid, y no ha ganado ninguna liga, que lo pueda hacer de otra forma, sí, pero es que yo creo, que estamos viviendo, y yo soy muy radical en eso, en un buenismo, falso, creo que el tío que juega al fútbol, si quiere celebrarlo y cantarlo, que lo celebre y lo cante, creo que eso no demuestra nada, el que lo hace pensando, en otras cosas, creo que actúa desde una falsedad, que a mí personalmente no me gusta, antes, antes, pero soy muy radical en eso, antes de, terminado, si no, digo que yo entiendo, que a lo mejor, por supuesto que tienes que expresar tus sentimientos, pero yo creo que también, regularizarlo, o sea, darle, más, más, más tranquilidad, más pausa, ¿no? más, o sea, que igual que, tú eres un profesional, y en el campo tienes que contenerte, muchas situaciones, porque eres un profesional, y tienes muchas cámaras, y tienes mucha gente, no cuesta nada, si vienes, de estar en el club, que está en una situación muy delicada, porque yo creo que al sevillista, lo que le duele, es que, hombre, está en una posición casi de descenso, en fin, pues, pues, intenta moderar un poco, controlar esa emoción, y no deje de celebrarlo, y además, por ejemplo, en el vestuario, hubo una polémica tremenda con Hazard, también, ¿no? con el Madrid, en, en, en el campo del Chelsea, ¿no? Sí, porque no había, sí, porque había estado de amigo con, con los compañeros, yo creo que hay que, hay que evitar un poquito, porque yo creo que lo de ayer, para mí, lo de Koundé ayer, para mí es excesivo, y luego entremos, en todas las, en el buenismo, en la falsedad del fútbol, eso por supuesto, y el teatro, y la parafernalia, y, y lo que ha esforzado, lo que ha impostado, eso también, pero que vi, que el jugador fue una explosión tremenda, contra, no contra, sino a favor de su equipo, evidentemente, vamos a dejar el tema Koundé, porque quiero, antes de que se nos acabe el bloque, que nos quedan un par de minutos, os lo quiero, que preguntaros, Monchi, habló, la semana pasada, analizando un poco todo, Ismael, ¿te convenció el discurso de Monchi? A mí no me sorprendió, es que, hay dos Monchis, uno, el director deportivo del Sevilla, que ha sido el mejor de su historia, que en los últimos años, ha bajado su rendimiento, a la hora, del rendimiento, a la hora de fichar, con respecto a lo que ofrecen los jugadores, y que en el último año, cada decisión que ha tomado, no ha sido buena, otra, él es un maestro, manejando las ruedas de prensa, entonces, es que, también creo que le damos más importancia, a lo secundario, que a lo principal, mi crítica a Monchi, como director deportivo, en ruedas de prensa, él maneja el discurso, él sabe lo que quiere, que a mí no me gusta, el tema de Twitter, que esté tan pendiente, pero, porque yo soy muy antiguo, y creo que, que al final se le da mucha importancia, a estar tanto con el Twitter, mi crítica es, que, en los dos últimos temporales, no ha acertado en los fichajes, no ha mejorado al equipo, y este último, con la decisión de Lopetegui, y de fichajes, ha empobrecido mucho el equipo. Enrique, te convenció, se lo llamó, emocionó hasta en algún momento, no sé qué te parece a ti. Es lo que dice Ismael, él, Monchi, sabe que no lo ha hecho bien, sobre todo en este último año, no lo ha hecho bien, y yo le noto, a veces, nervioso, y ese nerviosismo, pues, se palpa, o se ve en el Twitter, en las actuaciones que tiene, cuando salta al césped, con un jugador y lo abraza, cuando acaba el partido frente al Cádiz, creo que es, o al Elche, y abraza... El Cádiz en el que estaba en el descanso, que aparece en el túnel de vestuario, y después de él, llorando en la grada, ¿por qué? Porque el Sevilla está en una situación complicada, porque él nunca se ha visto así, porque es un dios para el sevillismo, pero bueno, sí, se manejó bien, lo hizo bien, y yo hubo cosas que me gustaron, cosas que dijo que me gustaron, y que lo vi, lo vi aceptable, la verdad que sí. Andro, remátalo hoy. Bueno, ejercicio autocrítica, la forma más fácil de llegar a la gente, incluso convencer a Enrico Olivares, de que el conjunto de la rueda de prensa fue buena en cuanto al mensaje, es que tú haces autocrítica, en el momento que tú haces autocrítica, o pides disculpas, o dices yo me he equivocado, ya está, y esa era la estrategia, no hay más. Pero también es verdad que, en la misma situación, digamos, la rueda de prensa anterior, que fue la del final del mercado de verano, no estuvo muy afortunado, y tampoco pasó mucho tiempo, eso no le dio resultado, y esta ha cambiado el discurso, porque sabe que, evidentemente ahora mismo, lo mejor para el Sevilla es, bajar, o calmar los años. Ahí está, nos vamos a publicidad, volvemos con el Betis. Ya estamos aquí de nuevo, en grado 101, hemos analizado, profundidad, en profundidad, la situación del Sevilla, y ahora vamos, con la situación del Real Betis, que también ha sido un fin de semana, extraño, con polémica, con una derrota, inesperada, empiezo por ti Enrique, ¿qué valoración hace el primo del partido loco? Pues la verdad es que cuando se puso 0-1, digo, bueno, pues ya empieza la cosa bien, ¿sabes? Y el Betis tuvo esa capacidad de reacción, que remontó relativamente fácil, con esos 2-1, y quien iba a pensar que el Betis le iban a meter 3 goles más, prácticamente como se los metieron, ¿no? Es el fútbol, ¿no? O sea, pasas del 3-1, que lo tuvo Miranda, en el minuto 41, al 2-2, en el minuto 42, y ya cambia absolutamente toda la película en el segundo tiempo, el 2-3 te mata, y el 2-4 te deja listo, incluso reacciona, tiene el 3-4 de penalti, e incluso puede empatar con un cabezazo de Edgar. El Betis, el problema que tiene, es que como no le funcione bien, 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 canales y Fekir, lo nota mucho, y después hay una baja importantísima, que se está notando muchísimo, que es la de Alex Moreno, con la banda izquierda, Alex Moreno era un puñal, que destrozaba a los rivales, y eso ya el Betis no lo tiene, que puede lo tener en un día con el chaval este, con Abner Vinicius, puede ser con Miranda, así espabila y aprieta, no lo sé, pero a día de hoy, como no le funcionen canales y Fekir, el Betis pasa por muchos problemas, porque los equipos ya te conocen, y le pasó lo que le pasó el otro día, es verdad que el Celta también tuvo mucha efectividad, tiró cinco veces creo, que te escuché incluso después, que vi el partido repetido de Ismael, el Celta tiró cinco veces y marcó cuatro goles, y eso es difícil. A mí no me parece un buen partido del Betis, me recordó al Betis de la primera etapa de Pellegrini, era un Betis... Del primer año, Sí, del primer año. Sí, cuando se llegó incluso a cuestión a Pellegrini, que ya no nos acordamos, parece que... Porque le llegaba muy fácil el Celta, la verdad que tuvo una efectividad tremenda, y a mí lo que no me gustó el otro día del Betis fue, que lo que funciona habitualmente bien, que es Guido, y los centrales no estuvieron a buen nivel, no supieron interpretar que Yaguaspa bajaba unos metros, Larsen le generó muchos problemas a los centrales, fue un Betis al que le llegaron fácil, y la notaron fácil. A partir de ahí, claro que se tienen que dar circunstancias, para que el Celta le gane al Betis, se tiene que dar circunstancias, pero igual que el Betis, para ganar en el Noucán, pues tiene que tener una efectividad muy alta. El Betis está en un bache. A mí tiene una plantilla que me gusta, tiene un entrador superlativo, pero no hay que esconder que el Betis está en un bache. Y después en un bache, que no ganó la Real Sociedad, y yo creo que va a pelear por la Liga de Campeones, pero no está bien. No está bien, entonces tiene que detectar qué le está pasando, para mejorarlo. Y no solo quedarse en arbitrajes, en errores que existen, sino mirar por qué el equipo no está bien, en las últimas semanas, en cuánto apuntó a ser. Otro jugador que se notó muchísimo el pasado sábado, fue William Carvallo. El Betis tenía un agujero en el centro del campo, que como tú dices, Ismael, lo detectó el Celta pronto, y él, por ejemplo, el Barcelona, tres días antes no le llegó tanto, como le llegó el Celta el sábado, con William Carvallo, el Betis, yo lo veo con más consistencia en el centro del campo. pero es que eso es una de las cosas que está lastrando al Betis este año, es que está perdiendo a muchos jugadores importantes por expulsión, o lo que es Ismael, entra en conflicto, que muchas veces, cierto que está siendo perjudicado este año por la decisión. Lo de la expulsión de William Carvallo, eso es del club, o sea, después de ir un jugador con la capucha, el minuto 94, que va a tocar pita al árbitro, tú hay que tienes que ganar, tú hay que tienes que ganar, cuando ya ha pita al árbitro, para ir y decirle que eres muy malo, y nadie en el club le diga, ¿dónde vas? ¿tú dónde vas al centro del campo a hablar con el árbitro? Que te han caído dos partidos, que es un jugador fundamental, que no juega contra el Celta, y no juega el sábado frente a la Almería. Y ahora hablaremos de Luis Felipe, y lo de Luis Felipe, yo creo que no sé si se la quitarán, pero... Ahora vamos a hablar de eso, porque además ha hablado Ángel Aro en la presentación de Ayose, antes, Leandro, lo decía Ismael, el bache en el que está el Betis, ¿tú ves a este Betis peleando por Liga de Campeones? ¿Puede aspirar a Liga de Campeones? ¿Y la derrota de este sábado ha sido un bajonazo tremendo? ¿Cómo lo ves? Si tenemos la referencia reciente, no. Yo es que lo que veo ahora mismo es que el equipo no tiene alegría, no tiene chispa, está gris, o sea, es un equipo gris. Yo lo que he visto del Betis, a mí me emociona el Betis los dos últimos años con Pelerini, hay un partido donde ha acabado 4-3 o 4-2 y ha hecho partidos de ida y vuelta espectaculares, pero con la seguridad del que se sabe que luego va a terminar ganando el partido, ¿no? Y había desterrado un poco durante un tiempo pues lo que hemos visto, esos episodios que se han visto muchísimas veces en el Bellito Villavarín, ¿no? Del descuento maldito que le marcan al Betis una y otra vez, de la mala suerte, del penalti en el último segundo, de juego bien pero acabo perdiendo, ¿no? Y ahora yo, además de estar de acuerdo con esos análisis de jugadores que no funcionan, también añado el de Borja aunque marca el penalti y tal pero al final creo que está también un poquito más bajo, pero es verdad que el equipo no está ni se encuentra y ahora mismo, además de que está desaprovechando oportunidades porque sus rivales directos para Europa están perdiendo, creo que, no sé si es capaz de recuperar después de también un mercado donde yo creo que en el intercambio de Chroma ha perdido. Ismael, tú que analizas el fútbol como nadie, lo comentabas tú ahora, ¿tiene un bache? y tiene que detectar lo que le pasa a Pini, ¿qué crees tú que hay? Porque hay muchos jugadores que no tienen. Cuando hablo de bache, yo siempre voy a los números, el Betis que empezó como un tiro, después ha bajado en cuanto a puntuación, eso es una realidad, cuando tú bajas a puntuación, ha dado una palabra que a mí me gustaría decir, Leandro, le falta alegría, es verdad, yo sí, el otro día estuve en directo, sí, pero noto una atmósfera de demasiada crispación, a ver si me explico, es, en este juego puedes perder, ¿qué le pasó al Betis el otro día? Pues no sube interpretar cuando iba ganando, incluso el día del Barcelona, ¿contra el Celta puede empatar? Sí, tuvo efectividad el rival, también tuvo el Betis efectividad el día del Getafe, que era un partido de empate y te aparece el penalti, pero, tiene que empezar a descubrir que ganar es difícil, que entra en los cálculos perder, saber qué te está pasando y que no puedes tener desconexiones en los partidos, creo que han pensado que ya está el triunfo antes de conseguirlo, me explico, la Supercopa, en los penaltis, jugó bien contra el Barça, muy bien, pero en la Copa del Rey contra los Asuna, pierdes en los penaltis, pero pierdes en los penaltis porque es momento de desconexión, jugó mal el Betis, no, pero perdió, el año pasado en los penaltis ganó un título, es una circunstancia del juego. ¿No hay esa confianza dentro de la alegría que va asociada un poco a esa confianza que tú puedes tener para terminar ejecutando ese tipo de partidos? ¿Para mí el Betis está para pelear por la Liga de Campeones? Sí, ahora está mal, bueno, está mal, tiene un bache, tienes que, quiero ver... Con la exigencia de la Champions le puede costar... No, no, pero es que yo creo que no tiene exigencia, yo creo que al final concluimos... No digo, la exigencia que te pone la Liga para meterte en los puestos y la campeona, pero es que yo creo una cosa es que tú... Cuando te cojas dos o tres baches de prima ya te condicionas. Es que yo creo que tú tienes que tener ilusión por conseguir lo máximo, pero si no estás llegando ahora porque estás haciendo las cosas mal. Interpreta, ¿cá habido expulsiones? Sí, ¿cá habido errores también? No es la claveza, el que quiera quedarse solo en errores de árbitro y tal, para mí es un error. Si han sucedido, lo digo, yo no me escondo nunca a la hora de dar mi opinión, que es la mía, la gente que está de acuerdo, Quedarse solo de por qué el Betis no ha ganado más puntos solo con expulsiones o errores arbitrales, no es la verdad absoluta. El equipo ahora tiene un base y tiene que pelear y tocar las teclas de por qué no está consiguiendo esos puntos y para mí sí va a pelear por la Liga de Campeones. Sería una sorpresa que no lo hiciera. Enrique, vamos ya a la jugada que, bueno, lo decís, yo creo que es verdad, que se ha puesto mucho el foco en el tema arbitral, pero la jugada de Luis Felipe y Aspa el otro día fue flagrante. Sí, pero yo estoy de acuerdo con Ismael en el asunto. El Betis no pierde por la expulsión de Luis Felipe porque le expulsan en el 92. Ya iba a 3-4. Ya lo máximo que podía hacer era empatar. Igual más incidencia tuvo la de Azne. Efectivamente. Entonces, te expulsan a Luis Felipe de forma injusta, que yo no culpo al árbitro porque es verdad que le coge lejos y con la bulla que hay, la tensión, pero hay el VAR. Eso es lo que te digo yo. ¿Cómo no entra el VAR? Yo ya te digo la verdad, ha cambiado tantas veces con cuatro señores con cuatro señores como estamos aquí viendo cuatro pantallas y Leandro, no le ha dado la cara, tú, no le ha dado la cara, Ismael, le dan la mano. ¿Cómo expulsan a ese jugador viendo cuatro personas en un VAR y que no le digan al colegiado, oye, que no haya agresión, que le ha quitado el balón con la mano? Eso es lo que a mí no me entra en la cabeza y ese error hoy día con la herramienta que tenemos no se puede permitir. Es que esa jugada de Leandro también alimenta un poco lo que decís Mael, la corriente esta de que parece que los arbitrares están perjudicando al Betis este año, es que ahí el aficionado que lo ve esta jugada, estábamos viendo las tomas, lo que decía Enrique, ve uno las toma, las toma, las toma y ve que no le toca como no avisan del VAR al árbitro. Yo es que todavía ese tipo de cosas no lo entiendo. Incomprensible. No lo entiendo. A William Carvallo por decirle al árbitro que esto y que lo otro y a Gabriel Paulista creo que es porque Gabriel Paulista le hace una entrada que si lo coge le hace daño a Vinicio, hablamos del Valencia, Real Madrid y Valencia y le caen los mismos dos partidos. Es que eso es una cosa incomprensible. No, no, eso estamos de acuerdo. Yo creo que hay una no sé, yo creo que hay una norma en baloncesto que es lo mismo que el VAR que el Ixtra Replay que sobre todo en el tramo final de un partido los entrenadores pueden pedir instant replay. Es verdad que el árbitro tiene la última decisión pero en este tipo de situaciones debería de haber cintura o flexibilidad cuando hay una cosa tan clara y que efectivamente el árbitro viene desde una posición muy lejana y que en el barullo quizás también se ve la mano de Luis Felipe que no le da al final pero que se ve como que la suelta. Al árbitro lo va a poder ver es verdad. Claro, pero tiene pero vamos a ver claro, pero tiene pero el tema es porque no lo avisa porque si se ve clarísimo. También es verdad que a lo mejor se puede interpretar es que no afecta directamente al normal desarrollo del resultado por el minuto que hay pero si es verdad que hay y luego se pierde tiempo por parte del jugador. Eso sería gravísimo imagínate que no es el típico penalti que es una jugada clara donde sí que realmente puede haber un resultado o sea puede cambiar el resultado que hay una jugada ahí aislada que sí que hay una expulsión pero ya estamos en el descuento no sé si eso también influye en la normativa pero yo creo que esto se debería de modificar sobre todo cuando son acciones tan claras tan claras es un error Luis Felipe claro se volvió loco porque yo creo que él ya en el momento que has pasado y tirado el suelo ya se está temiendo lo que puede pasar yo creo que al final falta naturalidad en el fútbol es un error un error Garrafal no es expulsión es un error y el VAR tiene que avisar al árbitro a partir de ahí para mí no hay más debate no hay más debate porque nadie te puede decir ¿el tema por qué no lo avisa? bueno no lo sé pero es que yo creo que si los cuatro hay una cosa muy clara cuando los cuatro vemos lo mismo es que existe lo mismo no hay nadie puede discutir es que el lado no no es que no le da no es expulsión error Garrafal después sigamos ahondando error de Luis Felipe que tienen que hablar con él que no puede pegar esas carreras eso está claro tienen que hablar con el jugador eso disculpa eso no para mí el error del VAR es clarísimo y no entiendo cómo el VAR nos llama y entiendo además el enfado del Real Betis a la un pie porque ya no es por la jugada en sí porque el resultado 3-4 es por el castigo para el jugador y creo que falta naturalidad en el VAR yo creo que es más fácil decir ve a verlo y cuando lo veas otra vez porque no hay ningún golpe en la cara el sábado hubo una jugada que no sé si la viste en el calderón con un agarrón con un agarrón a Morata que es penalti y expulsión porque era la segunda amarilla de Gené me explico como el árbitro que lo estamos viendo claro eso estamos de acuerdo perdón le ando un segundo pero es verdad porque muchas veces hemos entrado en el debate que oye le ha rozado solo pero ya como lo toca no puede entrar el VAR porque esa era una interpretación pero en esto que estamos hablando que es una agresión y se ve que no lo toca voy a ser muy claro porque odio además el periodismo de camiseta para mí esa expulsión a Rakitic en el gol que le anulan al español hace lo mismo con Ruibal y no le tocan la cara y se tira es que en el fútbol están pasando cosas que yo eso es lo que a mí no termino de entender que es mucho más fácil ir a hablar y normalizar pero también hay que interpretar que Amner falla un gol a puerta vacía y lo asumimos con naturalidad y esto es lo que tienen que solucionar los árbitros yo me refiero eso no debe esconder la realidad de los clubes lo que tienen que analizar los árbitros por qué está pasando esto y que nos expliquen porque lo que pasa yo creo que los árbitros también piensan que el periodista se ha vuelto hinche y lo habrá pero a mí me gustaría que me explicaran esto que expliquen oye mira y se puede equivocar como un humano yo me equivoco hablando continuamente pero no es expulsión no es expulsión es expulsión de Yago Aspa por fin si lo ve el VAR Yago Aspa tiene que ser expulsado pero Leandro te pregunto la jugada en el campo del Cádiz por ejemplo que es un partido reciente con el Elche que se equivoca al VAR porque claro el árbitro de VAR no tira suficiente para atrás de la jugada y puede perderse fuera de juego después costó el defenso efectivamente el error es igual de clave pero podemos entender que es más humano pero aquí es que esto no 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 para mí los dos un gol en fuera de juego con Mertelo no es más humano es igual que esto pero entiende lo que te quiero decir la jugada venía mucho atrás es un error gravísimo del árbitro pero te quiero decir estamos de acuerdo en que es más fácil ver esta jugada que la del Cádiz porque la del Cádiz tienes que tirar mucho para atrás aunque tenga que tirar yo creo que están preparados para eso a mí me encantaba yo creo que están para eso pero tú crees que debe de haberla revisado el anterior es que es su trabajo es su trabajo que siempre van a tener una disculpa pitar es muy difícil y yo no creo ni en las persecuciones ni en contra no pero deben estar para ver estas cosas y cuando se equivocan de forma clara yo creo que el periodismo está para decirlo por supuesto está para decirlo ya está a partir de ahí el que quiera ser más incisivo el que quiera poner un calificativo más grueso está en su derecho para mí no es roja se equivoque no entiendo por qué el VAR no lo ve y lo digo y es roja de aspas si entra el VAR indudablemente y sanción de partido yo creo y ahora que pasa Leandro una simulación de ese tipo donde además ha provocado que el árbitro se equivoque y saque una roja es roja para el pues ahora si no le quitan la sanción a Luis Felipe y no sanciona a la aspa es doble error porque ya lo has visto perfectamente lo que pasa es que el acta bueno pues muy bien claro pero el acta pone unas cosas al final yo creo seguían por eso igual que lo de aspas a mí lo tengo muy claro además es lo que pienso está bien lo que hace aspas no no es de buen profesional yo no aplaudo nunca eso eso debe estar castigado el fútbol español premia a la gente que finge y se tira pero a todos a todos todos los futbolistas en España todos lo que pasa es que cuando lo hace uno de un equipo el propio equipo lo intenta tapar o defender pero lo de aspas está muy mal pero lo hacen todos los jugadores lo disculpo no pero que también me gustaría que todos los clubes salieran por delante a decirlo igual que no he conocido todavía ningún jugador ni a ningún club que diga no no perdona no nos pite ese penalti que me he tirado no y lo celebran y se abrazan yo aplaudo eso Ismael Merina Torres no aspas si son muy malos me puedo poner de pie y gritar pero sucede siempre en el fútbol español con todas las camisetas la cuestión es hay que cambiar eso Ismael porque el fútbol inglés no nos pasa igual igual es una mentira igual es distinto la cultura no es la misma vamos a ver si es que lo decía Luis Aragonés el fútbol es paralicto pero en la tele lo pueden sancionar entrar desde fuera o sea había OBC que ha pasado una acción flagrante como esta de comportamiento y ha entrado la propia liga a intervenir yo he visto a jugadores que se tiran por supuesto no claro pero que dicen Inglaterra es un avaliz no te parece que Inglaterra estaría peor visto que aquí yo creo que hay que castigarlo pero castigarlo a todos yo no creo en el fútbol español no lo creo porque cuando sucede con un jugador del Madrid o del Barça no se castiga vamos a ser muy claros y muy reales con todos iguales está mal sí con todos iguales pero cuando le toque a uno del equipo suyo que también es afirmado o el presidente diga perfecto un castigo extraordinario pongo ejemplos si eso lo hace Fekir o Rakitic aquí en Sevilla los clubes no salen a denunciarlo te he puesto dos ejemplos para que nadie diga Rakitic y Fekir hacen lo mismo de Aspas en un partido gordo gordísimo está bien no lo critico voy en contra de eso me gusta no ojalá se castigue pero a todos a todos Leandro no yo digo que como decía Luis Aragonés que el fútbol es para listos pero que luego hoy claro decía Aro que sí que para listos pero sin tramposos entonces es equilibrio que tú tienes que ser pillo y tienes que saber y tener agilidad mental para controlar la situación de un partido y ponerla a favor de tu equipo pero que es verdad que eso yo que sé yo creo que ahí sí que debe de entrar la liga claro ahí debe de entrar la liga y sancionar porque es un mal ejemplo claro exactamente eso es lo que dio la imagen de la liga pero que he visto por ejemplo este fin de semana hemos visto en Mallorca situaciones de provocación a Vinicio que eso ya es harina de otro costal y nos saldríamos de lo que estamos hablando pero que que eso también forma parte de lo que es el fútbol por supuesto pero el caso es que es muy flagrante pero no es lo mismo es muy flagrante esto es cuando tú desequilibras a Fekir en un partido sabes que está estoy de acuerdo con lo que dice Maele estas cosas se tapan antes de preguntaros que creéis que va a pasar con el tema de si va a entrar de oficio el comité si va a quitar la roja a Luis Felipe quiero que escuchemos al presidente del Betis que ha hablado y lo decía Leandro en la presentación de Ayose con un discurso contundente pero al que no veía yo con mucha confianza de que las alegaciones del Betis fueran a surtir efecto creo que el árbitro de campo pudo tener ese error porque estaba un poco lejos pero el árbitro de VAR sin duda tenía que haber llamado al árbitro de campo a decir que no había ninguna imagen que se pudiera concluir que es una escena de roja y luego si me gustaría hacer una reflexión general en torno a esto hacia donde está tendiendo el mundo del fútbol en este tipo de situaciones donde se premia al tramposo se utiliza calificativo como que esto es una cosa de listo pero no de tramposo por tanto yo creo que es importante creo que hay que poner el acento en esto en que todos podamos recriminar claramente cuando se producen situaciones como esta que el jugador se lleva cinco minutos en el suelo tocándose la cara sin haber sido agredido ni mucho menos lo relativo al Curlusi vamos a presentar un recurso no sé si prosperará en el sentido que estamos hablando de que realmente no es una entendemos que no es una tarjeta roja y además entendemos que el árbitro de VAR tenía que haber llamado al árbitro de campo a decir que no hay ninguna escena donde se pueda ver una agresión estamos hablando de que es algo que es lo peor es una tarjeta roja o sea que estamos hablando de que ese tipo de acciones tienen que ser mucho más claras y vamos a presentar alegaciones no sé si prosperarán pero ya digo que si lo vamos a hacer ahí estaban las palabras del presidente del Betis Enrique Ismael Leandro ha estado bien está bien pero lo que notaba me sorprendió un poco esa poca confianza en las alegaciones lo que dice Ismael es que el acta es sagrado es que el acta que además el acta no se puede demostrar pero ya había visto imágenes seguro porque está reactado con respecto a lo que eso es lo que cabe a una intuición es un fada claro pero yo entiendo pero el presidente que va a ser y el entrenador es que además ha sido un error garrafal del Bar si nadie puede disculpar esto que el fútbol tiene que ir contra los tramposos si yo soy uno que defiendo eso siempre Ismael pero que tienes ahora la oportunidad con el recurso de arreglarlo oye nos equivocamos no sancionamos a este hombre yo no te digo que sancionan a Aspa porque no van a conseguir nada pero por lo menos no sanciones una injusticia que es la expulsión de Luis Felipe el inmovilismo después de verlo ya que no se arreglara el error lo que dice Enrique para mí lo más grave es que en el bar no llame al árbitro es gravísimo eso porque estás en directo es un error importante y que hay cinco ahí en la sala bar es un error y que yo creo que eso es lo que tiene que mejorar es que te quiero decir al del Cádiz no podían devolverle los puntos porque claro tú ya no sabes lo que va a pasar el partido pero aquí aquí sí puede rectificar entre comillas el error yo soy partidario de que lo solucionen en el momento ¿tú crees que puede pasar? Ismael ¿qué crees que va a pasar? o sea ¿puede el comité? ¿qué te dice tu opinión? no viendo el acta es difícil es complicado es muy complicado pero cualquiera sabe lo que queda debatido ya es que es un error del bar es un error gravísimo yo creo que por la polémica que se está transformando todas las televisiones influye mucho que ha salido en todos los telediarios la no agresión a Guaspa el Beti el enfado y fuera a nivel internacional la imagen de la Liga que tú decías que se premia eso los jugadores indignados se ha demostrado además con el VAR entonces si ya si al menos no lo sancionas que bueno ya demasiada sanción tuvo en el campo pues por lo menos corrige ese gravísimo error ahora si encima le cae un partido no solo nos perjudica en el campo sino que después en frío viendo las imágenes encima lo sanciona pues doble error doble enfado y doble cabreo lo que sí me gustaría es que sirva en el fútbol español una crispación tremenda porque es la sociedad claro entonces se es muy poco permisivo con errores que yo lo critico y tal pero hay una crispación cada vez mayor en el fútbol español y miramos lo de fuera sin analizarlo ha habido un partido del Manchester United que he visto 500 imágenes de Casemiro y que coge por el cuello después uno del Crystal Palace que no que líos existen la han expulsado si a Casemiro si al del Crystal Palace no que yo me refiero que el nivel de crispación que hay en el fútbol español cada vez me parece mayor lo vivimos en Mallorca pero también hay que controlar que Vinicius no haga tantos gestos que el Barça protesta cuando no le va a favor porque el Barcelona tiene altavoces muy grandes en lo del penalti del Atlético de Madrid veo excesiva crispación en el fútbol español en mi opinión lo que pasa es que es difícil es difícil bajar eso ¿no Ismael? Leandro yo te quería preguntar ¿tú crees que Aspas va a pronunciarse? ¿va a pedir perdón? yo creo que Aspas se montó en el autobús y dijo el trabajo está hecho tres puntos para casa tres puntos para casa y ahora que pataleen y se peleen punto y final nada no va a pasar nada o sea Aspas va a seguir entrenando sabe que la nube está dura tres días ya está pero que también hay como además es que no incidió de forma determinada en el resultado con lo cual eso va a ayudar a aliviar un poco digamos ese ambiente de crispación por parte por lo menos de las aficiones albéticas y el fútbol te la devuelve siempre veremos una jugada de otro compañero que se va a tirar y veremos cómo Aspas va a formar un lío seguro pero si es que lo que tiene vamos a ver yo si he entrado de Aspas vamos pero hacía tiempo que no había el objetivo para mí es para su imagen yo soy un admirador yo también no se acuerda nadie de lo de Aspas porque habrá 50 jugadas tú crees que no yo creo que este te ha marcado yo te digo que veremos a Aspas un día protestándole a alguien que se tira indignado cuando él ha hecho lo mismo lo que te digo una cosa que el próximo fin de semana es el Atlético de Madrid y como Aspas se vaya para alguno del Atlético de Madrid protestándole haga una guasa lo expulsan yo estoy seguro que eso te deja marcado y aparte sobre todo al principio ya personificado hay muchos aficionados que tienen una imagen de Aspas prácticamente impoluta bueno lo hemos pedido muchísimo para la selección es que nos quita una cosa a la otra es que es buenísimo efectivamente pero digo lo decía Ismael el aficionado se queda también con estos detalles y te pesa la imagen yo creo que es demasiado exagerado yo creo que a mí como comunicador no me gusta esa imagen pero no le va a marcar no le marca su trayectoria en su casa en Vigo en Vigo en Vigo ahora mismo están diciendo como si hubiera sido al contrario si uno del Beti hace allí pero es muy flagrante Leandro están en los valores riéndose de la situación que no lo compartimos y que ese no es el ejemplo por supuesto que no pero que tu equipo gana y que al final hay que ganar irse a casa y hasta luego eso es verdad eso es lo que decía Luis Aragonés el fútbol para listo vea pues ya está tú sabes que decía Luis Aragonés encima pulsan al otro tú sabes que yo he ganado tú has perdido tú sabes que nos decía Luis Aragonés yo no sé si estaba pendiente Ismael en esa conversación tú sabes que nos decía Luis Aragonés si jugábamos a las quinielas y le dijimos que sí y nos dijo si no invertís un millón de pesetas como mínimo dinero para el patronato eso ahí quedó escúchame no me vais más que ya Enrique ha puesto el punto y final al bloque del Betis os voy a despedir porque no creo que se me va a dar tiempo muchas gracias eso fue Luis Aragonés que estuvo en el Betis en el Sevilla lo que me extraña es que Enrique no tuviera ese millón de pesetas el que nos ha dicho si lo puso o no el que lo puso fue Luis que ganaba don Ismael un placer enorme es un privilegio tenerte aquí en el plató el placer es mío tú lo sabes cariño admiración personal y profesional y don Leandro bueno a ti te emplazo cuando tú quieras yo me siento en mi casa Leandro está en plantilla ya mismo ya mismo va a estar siguiendo eso Enrique no no yo aquí tú sabes que cuando me llames aquí estoy y si puedo compartirlo con estos dos señores que quiero tanto que admiro y que aprecio pues ya lo abordamos este trío tiene que repetir muchísimas gracias este trío tiene que repetir y no se vayan todavía porque nos queda un bloque espectacular con fútbol provincial con fútbol femenino y con el polideportivo del deporte sevillano enseguida volvemos ya hemos analizado aquí en grado 101 la situación del Sevilla Fútbol Club la situación del Real Betis Balompié y vamos con el deporte más cercano con el deporte sevillano con nuestro deporte provincial vamos a empezar hoy porque tenemos invitado especial del Winsur en Sevilla que dirán ustedes a lo mejor Winsur en Sevilla no hay playa ojo que somos una referencia no se vayan a ir porque ahora lo vamos a contar pero antes el encargado de traernos la sección de polideportivo como siempre Álvaro Muñoz ¿qué tal? muy buenas Álvaro ¿qué tal? buenas noches Fran ¿cómo estamos? muy bien perfectamente estás últimamente espectacular trayendo invitados de calidad a la sección siempre cada semana creo que nos vamos superando un poquito más en el programa vamos puliendo cositas claro que sí y dándole nuestro rinconcito lo que nosotros podemos darle al deporte sevillano y al fútbol femenino que lo trae Patri Rodríguez Patri ¿qué tal? muy bien encantada de estar aquí otro día más y bueno con buenas noticias para el Sevilla no tan buenas para el Betis y con una invitada también muy buena efectivamente estamos hablando de la sección de Álvaro bueno pero Patri nos trae calidad pero vamos además conociendo el fútbol femenino base en Sevilla que es una cosa que me encanta pero protagonista ahora con nosotros es una referencia del WIRSUR a nivel nacional y que por suerte es sevillano y lo tenemos aquí Aurelio Terri ¿qué tal? muy buenas muy buenas ¿qué tal? pues bueno muchas gracias por invitarme eso lo primero nada vale gracias a ti por estar aquí porque nos acerques un poquito también un deporte que oye desde el máximo respeto que hay muchos que desconocemos porque al final tenemos tantos deportes y el fútbol se come tanto que no nos paramos a veces en deportistas y en disciplinas que tienen mucho mérito como la que tú haces sí claro al final somos un deporte militario estamos en el mar es difícil de retransmitir se está trabajando en eso pero por lo pronto crecemos poco a poco pero seguimos siendo un deporte militario aunque es muy interesante para el que no te conozca Aurelio ¿quién eres tú? a practicar windsurf cuéntanos un poquito tu trayectoria bueno pues yo empecé navegando muy chiquitito en barcos pero con nueve años mientras navegaba con mi padre me fijé en un hombre haciendo windsurf y me llamó mucho la atención y yo me quise apuntar y desde ahí pues me cogieron en un equipo de regatas empezamos a entrenar bueno me apunté en un equipo de regatas y desde entonces un no parar un no parar de un sitio a otro y compitiendo y pasándolo bien que eso es lo importante que es lo que me ha traído hasta aquí es lo importante pero tú tú perteneces al club náutico de Sevilla correcto sí se preguntan a la gente oye tú sevillano te da por por querer hacer windsurf por practicarlo ¿qué tiene que hacer? un chaval o una chica que le guste bueno yo tengo la suerte que prácticamente la mayoría de mi familia está fincada en el puerto de Santa María entonces desde pequeño siempre he estado muy cercano allí de todas maneras el club náutico de Sevilla desde siempre ha facilitado mucho los transportes al puerto de Santa María allí es donde en el puerto de Santa María correcto en el puerto de Santa María donde está la base donde allí entrenamos y donde tiene base también el club náutico de Sevilla con lo que todo es mucho más fácil o sea que ofrece el club náutico de Sevilla ese cauce para la gente para los chicos o las chicas que quieran practicar windsurf allí ¿no? ¿cuántos sois ahora? por curiosidad bueno pues ahora mismo del club náutico de Sevilla podemos ser perfectamente 20 chicos y chicas compitiendo ahora mismo a nivel nacional o sea que que bueno que vais ganando cada vez más fuerza sí, sí, sí es un constante crecimiento hay momentos mejores momentos peores pero ahora mismo se está trabajando mucho en llegar a lo más alto a nivel nacional a nivel andaluz e incluso internacional muchas veces tú tienes 20 años ya has explorado como decíamos y has ganado cosas en el panorama nacional ¿cuáles son tus metas Aurelio? ¿qué es lo que tú estás buscando ahora mismo en este momento de tu carrera? bueno pues ahora mismo ya estoy a la categoría absoluta ya compito con lo que digamos son los mejores del mundo a nivel absoluto a nivel olímpico con lo que un sueño sería llegar a unas olimpiadas es lo que luchamos casi todos los que hacemos esta modalidad que es la modalidad olímpica que se llama IQ foil y por eso trabajamos cada día ¿cómo es esa clasificación o esa forma de alcanzar unas olimpiadas? ¿qué es lo que tú tienes que hacer? ¿hay un ranking a nivel mundial o nacional? es bastante complejo todo empieza a nivel nacional realmente pero ¿tienes que destacar a nivel nacional? claro para especialmente entrar en el equipo una vez entras en el equipo preolímpico ya ahí todo es más fácil ya que hay más medios para llegar a los entrenamientos fuera de muchas veces de casa y entrar en un equipo que esté más serio más profesional y eso te puede llevar a mejorar tu nivel a nivel internacional para conseguir clasificar por unas olimpiadas que suele ser por ranking en distintas regatas internacionales o sea tú ahora mismo por ejemplo en este 2023 ¿tienes pruebas internacionales en tu calendario? bueno la próxima serían los IQ Games que se llaman que es como una copa del mundo y la tenemos en casa en el puerto de Santa María va a ser en principios de marzo y después si Dios quiere el europeo que será en Grecia en abril o sea que estás ahí digamos peleando por ese sueño que es las olimpiadas que difícil es ¿no? yo muchas veces cuando llega parece que solo nos damos cuenta cuando llegan los Juegos Olímpicos pero un deportista como tú que trabaja muchísimas horas ¿cuántas horas entrenas tú al día o cómo haces eso? o cuántos días a la semana? ahora mismo en invierno yo además estoy compaginando con una carrera universitaria con lo que lo normal es entrenar tres días en semana en el agua unas dos horas y media tres horas incluso y especialmente el físico el físico es súper importante en la nueva modalidad es práctica antes antiguamente había otra modalidad que se llamaba la RSX que a partir de París cambia a ser el IQ Foil que ya son tablas voladoras y estas tablas voladoras tienen un requerimiento físico completamente diferente al anterior hay que ser más fuerte más pesado más preparado lo que tú dices o sea echar más horas de entrenamiento no realmente más horas pero es un físico diferente hay que tener más peso con lo que eso ha llevado a que mucha gente tenga que trabajar mucho en el físico y es una de las cosas principales hoy en día lo que está luchando mucha gente ese cambio esa transición del físico anterior al físico de la nueva modalidad ¿qué objetivos te marcas? ya dejo a Álvaro ¿qué objetivos te marcas tú a corto plazo? bueno a corto plazo corto medio ¿no? sí a corto medio plazo sería poder entrar en ese equipo preolímpico que ahora mismo está complicado hay mucho nivel en España y poder llegar a entrar en un grupo oro del mundial que ahora mismo está muy caro un grupo oro los mejores los mejores del mundo es muy difícil Álvaro pregúntale a Aurelio ¿tú que siempre haces preguntas? acertadas ya te pongo la presión Aurelio nos ha contado en este caso que está en una carrera universitaria y todo pero realmente ¿cuánto de difícil es poder llegar a dedicarte a esto? porque siempre vemos muchos deportes minoritarios que algunos de estos deportistas incluso pues son patrocinados por Red Bull y empresas muy grandes pero en Winsurf aquí en Sevilla Andalucía ¿cómo de complicado puede ser que tú el día de mañana digas ¿puedo dedicarnos a esto? realmente no es fácil especialmente en la modalidad olímpica que realmente no existen tantos patrocinadores privados como en otras modalidades del Winsurf que sí lo existen con lo que es bastante difícil vivir de ello sin embargo los mejores pueden llegar a hacerlo entonces de todas maneras igual que hacen incluso muchos futbolistas tener una carrera universitaria pues ayuda a un futuro a no solo poder tener una vida claro a raíz del Winsurf sino que al lado tener algo después claro en cuanto acaba que como todos los deportes se puede llegar a acabar tener algo detrás claro es lo que decía es lo que decía Álvaro Aurelio que es que lo que estamos hablando tú estás ahí codeándote con los mejores a nivel nacional pero es que claro es una modalidad que es minoritaria y que es muy difícil porque requiere mucha ciencia lo que tú dices tienes que uno está alternándolo con unos estudios con una vida que tienes que llevar para mantenerte intentando llegar a los que viven de eso muy difícil es bastante complicado además ahora mismo los que están dedicándose más profesionalmente que ya llevan varios años en las categorías absolutas entrenan 5, 6 incluso los 7 días de la semana a tope incluso físico tanto como en el agua y al final algunos que ya pueden hacer eso lo tienen un poquito más fácil digamos obviamente es un esfuerzo enorme llegar a hacer eso tanto físicamente como mentalmente pero al fin y al cabo son gente ya más mayor que ya pueden dedicarse a ello completamente que ya han terminado incluso sus estudios o sea que no hay una edad Álvaro por lo menos no hay que ser excesivamente joven sí claro también hay que tener en cuenta porque ser deportista joven es muy complicado y que pues la trayectoria de un deportista es corta yo no sé a qué edad más o menos un deportista ya de élite deja ya de competir y pasa a dedicarse a otras cosas en el buiso o sea que qué edad sería la edad como de retiro para normal pero bueno a qué edad normalmente llegan y a qué edad te retiras bueno ahora la tendencia de edad para llegar a las olimpiadas está bajando un poco sin embargo la media ahora veremos con París qué pasa con la nueva modalidad pero la media en la modalidad antigua estaba en torno a los 30 años llegar a unas olimpiadas o sea que comparado con otros deportes es una edad bastante alta y depende del país obviamente pero se solían retirar los deportistas alrededor de los 37 38 te queda tiempo todavía yo creo que después ahora tú ya tenías en causa la carrera pero después de este paso porque la de 101 estoy ya va para arriba vamos a contar pronto vamos a contar pronto alegría del deporte sevillano en el Winsor estoy seguro vamos a estar muy pendiente de ti ya está aquí Álvaro que ya sabe que tiene que estar pendiente de tus resultados oye que ha sido un placer charla contigo y acercarnos un poquito más al Winsor en Sevilla muchas gracias y nada ya sabe todo el mundo que a raíz del club náutico de Sevilla cualquier chico o chica que quiera practicar Winsor lo puede hacer aunque piense que la playa está lejos el club náutico de Sevilla que es un club absolutamente espectacular te facilita esa labor le voy a pedir a Aurelio que estoy un poquito más con nosotros porque Álvaro nos tiene que contar qué ha pasado en el resto de Deportes Sevilla en este fin de semana que han ocurrido muchas cosas efectivamente vamos a comenzar por el baloncesto como viene siendo habitual pero lo que no viene siendo tan habitual es contar una alegría como esta que es que el Betis baloncesto ha vuelto a ganar después de 5 jornadas lo necesitaba era muy prioritario y ha salido ya de la zona de descenso que es una gran noticia y vamos a pasar también al baloncesto pero en las chicas que estuvimos aquí a Prieto hace poco al club baloncesto Sevilla que siempre está muy pendiente de sus resultados y que ha vuelto a ganar contra el Unibasket Logroño y que sigue en una parte aceptable pues de la tabla saliendo ya de ese descenso que nos venía hablando Prieto peleando lo decía Prieto por mantenerse ahí que es muy difícil sí pero con una victoria ya pasito a pasito que el equipo ya se empieza a consolidar y salir ya de esa parte roja de la tabla en cuanto a Fútbol Sala empate del Betis Fútbol Sala pero que sigue ahí a muy pocos puntos de los play-off para intentar entrar la siguiente temporada en competición europea y luego también una gran noticia en el deporte sevillano y es que el Ciencias de Rugby ha ganado contra el equipo de la Universidad Complutense y son ahora mismo líderes de la máxima categoría absoluta de España tenemos muchas ganas de tenernos en el rugby aquí y lo vamos a hacer muy pronto pero también nos cuenta Álvaro siempre lo que hacen nuestros equipos también hablamos siempre de los eventos que tenemos aquí en Sevilla y hoy se ha presentado la camiseta oficial del Zurich Maratón de Sevilla Álvaro un evento que se celebrará el próximo 19 de febrero que ese sí que es referencia a nuestra ciudad de los más bonitos que tenemos estábamos comentando en el programa anterior la media maratón es que el maratón en Sevilla es una cosa impresionante que es que viaja muchísimas personas desde España incluso de muchísimo alcance internacional y yo creo que es una experiencia que los sevillanos pues se tienen que apuntar en el calendario para poder ir incluso a ver a sus familiares pues que vayan a correr o para vivir ese gran ambiente que se vive aquí en las calles de la ciudad Sí, sí sin duda representa el espíritu más bonito del deporte lo vemos se ha presentado hoy en un enclave además emblemático de nuestra ciudad como la Seta y lo decíamos uno merece mucho la pena si ustedes no han ido no se han acercado nunca a vivir el maratón desde las calles de Sevilla merece mucho la pena porque se valora mucho el esfuerzo el compañerismo el sacrificio que ha hecho la gente para llegar hasta ahí o sea que es una prueba absolutamente mágica y que además tenemos la suerte de tener en nuestra ciudad muchísimas gracias Álvaro por traernos lo mejor del deporte sevillano a lo que le damos mucha importancia aquí en grado 101 muchas gracias a ti pero no te vayas no te vayas todavía no te vayas todavía porque ahora viene también algo que nos gusta mucho porque Patri nos trae una sorpresita en el fútbol femenino aunque primero vamos siempre con nuestro equipo que ha pasado con el Sevilla y que ha pasado con el Betis Patri una decadina de arena sí ahí seguimos en la misma dinámica que la semana pasada el Sevilla pues la verdad que es una semana perfecta porque ha ganado contra el Sporting de Huelva 1-0 también ganó el fin de semana porque el Sporting de Huelva tenía ahí uno anulado entonces lo recuperó el miércoles luego ganó ante el Villarreal también 1-0 o sea que muy bien se mantiene octavo en la tabla así que bien las situaciones son muy buenas cuando veía yo el resultado del Sevilla me acuerdo que cuando empezamos el programa y el Betis estaba por encima tú mantenías que el Sevilla tiene una plantilla que era para aspirar a más y se está demostrando con el tiempo que el Sevilla ha enlazado resultados el Betis por desgracia está cayendo ahora lo comentamos pero el Sevilla se ha agarrado y cuando más difícil lo tenía ha conseguido darle la vuelta a la situación yo creo que es lo que hablamos que al final necesitaban también ellas sentirse que podían hacerlo que era un equipo nuevo que se estaban conociendo entre ellas y parece que así ha sido porque cuando se han conocido un poquito más los resultados han llegado siguen llegando así que esperemos que continúen en ello es cierto que ahora el próximo partido ante la Real Sociedad es un equipo también complicado y vamos a ver ahí también las aspiraciones eso te quería preguntar tú lo ves un poquito o sea ves que este es el sitio del Sevilla o todavía se puede aspirar un poquito más a esta inercia hombre yo creo también que como hemos visto también durante toda la temporada oye tampoco podemos pedirle mucho más la verdad que están teniendo ahora resultados que se están manteniendo tampoco vamos a pedirle ahora que se coloque entre los cuatro primeros porque no va a ser pero bueno que se mantenga ahí la verdad que ya sería el objetivo de la temporada así es porque además también bueno con los fichajes y demás que hablamos tienen también jugadoras para las siguientes temporadas así que a las siguientes temporadas sí que le podemos pedir un poquito más el que peligra un poquito esta temporada y no lo parecía pero cada vez va más hacia abajo es el Betis Femina así es que es lo que está pasando bueno perdió también esos 7-0 ante el Barcelona es verdad que contra el Barça prácticamente no cuenta así es el Barcelona eso no tú estás un poquito perdida y los errores pues se cobran muy caro y le metieron 7 eso es verdad que aguantó la primera parte un poquito pero bueno el equipo se rompió y no te digo que pocos fueron pero que al final es algo habitual en el Barcelona que está mucho para los que lo vemos un poquito de fuera es increíble la diferencia que hay entre el Barcelona y el resto de Chile bueno al final es un club que invierte en el fútbol femenino pues ahí tiene el resultado si la mayoría de equipo no pueden invertir tanto económicamente o por otro tema pues se ven los resultados ahí tanto en la calidad que tienen las jugadoras porque hacen fichajes buenos porque al final su entrenador también es más bueno porque tienen también más habilidades más oportunidades más recursos entonces va un poquito todo por ahí si yo tengo más recursos si yo tengo más una alimentación mejor que la tuya tengo mejor entrenamiento más conocimiento en toda la faceta que influye que puede hacer el Betis para cambiar el Betis Femina para cambiar esta inercia porque tiene pinta de ir hacia abajo yo también creo aparte de resultados que te digo que lo tiene muy complicado que va a intentar luchar por no defender porque ya te digo que está a un punto del descenso entonces lo va a tener complicado lo que tiene que hacer es luchar con lo que pueda y con las jugadoras que tiene porque es verdad que la plantilla es corta y que no tiene más entonces con lo que tiene tiene que haber partidos marcados en el calendario para que sea con los rivales digamos que se pueda pelear de todo y es verdad que la semana pasada pues perdió contra la Lama que es el equipo que va también a dar un buen descenso o sea que complicado ese partido la verdad que fue bastante duro porque ahí tenía que tener los tres puntos sí o sí y luego a nivel del club creo que deberían de invertir mucho más en el fútbol femenino la verdad así es bueno vamos a ver qué sigue ocurriendo con el Sevilla femenino con el Betis femenina pero vamos a conocer a una protagonista porque ya saben ustedes que Patria además me gusta mucho que traiga el fútbol femenino de base sevillano los clubes en Sevilla que no tienen tanto nombre como el Sevilla o el Betis pero están peleando con la ilusión y como los demás porque sigue creciendo el fútbol femenino y uno de ellos es el Real Club Deportivo Nueva Sevilla que casualmente es mi barrio esto no estaba buscado no lo he dicho yo a Patria Patria vete a mi barrio y habla del equipo femenino de allí pero es verdad que Patria me hablaba de él porque es un club referencia en el fútbol femenino Patria y además hemos hablado con una protagonista así hemos hablado con Paula y bueno nos fijamos en el club porque al final tiene categorías que tiene infantil que tiene un cadete que tiene un juvenil que tiene el senior y eso no se ve en muchos clubes la verdad así que por eso creo que es un espacio maravilloso para que se le dé a ese club porque se lo merece y porque yo cada vez que hacen algo bueno para el fútbol femenino pues yo quiero que se van en todos lados así que creo que es un espacio maravilloso y bueno he hablado con Paula porque yo ella la conocía porque también tú sabes que yo jugaba ante al fútbol entonces pues no pues voy conociendo también a todas y a mí ya me parece también una niña muy buena que hace mucho por el fútbol femenino que se sacrifica mucho porque al final ella estudia también tiene que trabajar ella va a entrenar a las ocho y media de la tarde o sea que hacen mucho sacrificio como los hombres pero a ella no se le va a dar tanto entonces a mí me da mucho coraje entonces ese espacio lo tienen que tener pues si le da coraje a Patriz ya eso no va a ocurrir más aquí por lo menos estamos intentando desde el principio que no por eso vamos a escuchar a Paula Márquez que nos cuente un poquito cómo es su experiencia en el Real Club Deportivo Nueva Sevilla Hola, ¿qué tal? Yo soy Paula juego en Nueva Sevilla Femenino que está muy cerquita de Castilleja yo vivo en Sevilla así que siempre que tenemos partido o entrenamiento pues tengo que coger el coche para ir para allá pero sin duda me merece la pena tanto por mis compañeras como por no sé la confianza que desde el principio pues se depositó entrenado en mí creo que que me merece la pena muchísimo por mis compañeras que he tenido muchísima suerte de haber coincidido con ellas y son personas que desde desde que me llegué pues me hicieron sentir que yo era una madre me hicieron sentir que ese era mi equipo y la verdad que estoy muy agradecida además para nosotras el fútbol no es una obligación es un hobby pero aún así ves que que todas vamos a una que todas vamos a entrenar a las ocho y media un miércoles lloviendo no sé que si tenemos que movernos a a un pueblo a jugar que esté más lejos todavía pues vamos todas no con no sé como sin ser tu obligación porque es un hobby pero uno mismo lo convierte en se compromete a jugar se compromete a muchas cosas y al final creo que te abre muchas puertas por así decirlo porque el juego en equipo el compañerismo el sabe ganar sabe perder sabe aprender de de todos los partidos de todos los entrenamientos el querer mejorar no sé hay que ser muy 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 buena jugando en equipo sobre todo en cuanto al crecimiento del fútbol femenino lo veo esencial y creo que todo el mundo coincide o debería coincidir en que es muy importante y que bueno a mí concretamente pues me hace muy feliz porque creo que es un modo de de nuevos ídolas de nuevas ídolas que no sólo nuestros ídolos de fútbol sean Messi y Cristiano que bueno pues también sino que aparezcan nuevos nombres que esos nombres sean en femenino eso sin duda pues para las niñas de hoy en día que están empezando y tal pues es alucinante además el ver el fútbol de profesional profesionalizado pues no sólo es importante para esas jugadoras sino que a través de eso pues están abriendo muchas canteras se está apostando mucho más por el fútbol femenino y cada vez pues son más niñas las que tú ves que están jugando en un patio que se apuntan a un equipo no lo sé para mí pues yo animo a todas las niñas que les gusta el fútbol y les gusta el jugar que no se queden con las ganas que se lancen y que jueguen porque seguro que lo que les va a apuntar el fútbol va más allá de todo ahí estaba ahí estaba Paula Márquez claro que sí jugadora del Real Club Deportivo Nueva Sevilla contándonos su experiencia y contando la labor que está haciendo el club absolutamente tremenda implicada con el fútbol femenino como implicado con nuestro fútbol provincial con el sevillano que nos trae lo mejor de nuestro fútbol ¿qué tal Edu? muy buenas muy buenas caballero encantado de tenerte aquí y de que me cuentes con ganas de que me cuentes qué ha pasado este fin de semana pues este fin de semana pues otra vez en segunda federación tengo que contar malas noticias derrotas de Sevilla Atlético y de Utrera que son penúltimo y último en la en la clasificación empate eso sí del Betis Deportivo y un empate que que sabe ahora porque fue un empate ante el Recreativo de Huelva un partido en el que de hecho el Betis tuvo las mejores ocasiones para llevarse la victoria pero al final le consiguió rascar un puntito al segundo clasificado si es verdad que el Sevilla Atlético cayó en un partido clave ante el ante el San Roque de Lepe un penalti tempranero después el equipo pues le faltó lo que le lleva faltando toda la temporada que es darle la vuelta a los partidos que se le ponen complicados y se vuelve a meter en un pozo es verdad que en casa está sumando pero fuera de casa lleva muchísimo tiempo sin sumar desde que lo hizo ante Lutrera y se mete en un buen lío y Lutrera pues derrota estrepitosa ante el Poli Ejido por cinco tantos a cero y se le pone muy complicada la cosa a Lutrera ¿qué ves Edu que pueda pasar de aquí a final de temporada? porque es verdad que están los tres ahí abajo uno más desahuciado como quien dice que otro Lutrera está peleando ahí el máximo pero no es capaz de engancharse de salir de ahí sí yo creo que Lutrera al final está peleando Lutrera creo que va a ser el primer descendido de la categoría y no me gusta decirlo pero tiene toda la pinta se le está metiendo en una dinámica muy pero que muy mala y el Sevilla Atlético pues veremos a ver el Sevilla Atlético la realidad es que tiene mejor plantilla de lo que los números dicen pero es verdad que Carlos Álvarez lleva muchas jornadas sin jugar es verdad que hay jugadores que no están dando la talla que se les presuponía y esta semana tiene una buena prueba de fuego con el derbi de filiales que la semana que viene os contaremos todo lo que estábamos con Teca pero esta semana tiene una buena prueba de fuego porque el Betis es verdad que no está haciendo las cosas del todo bien esta temporada hay que decirlo tiene un equipo muy joven en la ida ganó el Betis con un gol de Juan Cruz y el Sevilla espera devolvérselo vamos a ver el tema del derbi porque eso siempre nos da mucho son partidos especiales y hay que estar muy atentos a lo que ocurra en ese partido lo contaremos con detalle el próximo lunes como también contaremos con detalle que es lo que pasa en tercera federación ahí tenemos equipos en tercera si hay buenas noticias además voy a ponerlo primero porque se me olvida y es capaz de darme un capón el Antoniano el Antoniano que ya lo tuvimos aquí estuvimos hablando de ellos al principio de la emisión del programa líder ocho jornadas consecutivas ganando y ocho jornadas consecutivas sin encajar un gol Brian Jaén lleva 761 minutos imbatido lo está haciendo a la perfección un futbolista que pasó por las canteras del Cádiz del Sevilla o del Real Madrid que tras varias aventuras la última en Giraltar ha encontrado su sitio en el Antoniano en Lebrija y bueno ocho jornadas consecutivas ganando se dice pronto pero es muy difícil además ocho jornadas consecutivas dejando la portería cero al final siempre decimos el gol hay que meter goles pero si no te marcan por lo menos un punto sumas rápido que repasemos resultados del Gerena del Coria pues el Sevilla C se pone tercero porque le ganó al Puente Genil es raro porque es verdad que el Sevilla Atlético está muy mal pero el Sevilla C no lo está notando de hecho todo lo contrario venció 1-3 al sal del Puente Genil y el Gerena empató ante el Jerez en Chapin sacó un buen punto ante el conjunto azulino y del que no podemos contar buenas noticias pero sí un atisbo de mejora es del Coria que cambió la semana pasada de entrenador le dio la alternativa a David Feito y esta semana jugaban en un campo complicado como es el del filial del Córdoba se puso por delante pero en los últimos minutos le acabó dando la vuelta al marcador el filial vamos a ver vamos a ver si hay suerte con el Coria Club de Fútbol en el año de su centenario muchas gracias Edu un placer como siempre nos vemos la semana que viene y además con cositas con cositas y señores señoras y señores les emplazamos a ustedes al próximo lunes aquí en una nueva entrega de Grada 101 muchísimas gracias por estar ahí con nosotros en una nueva entrega de Grada 101